Pasito adelante varón No se porque alguna gente no se puede soportar Cuando la guagua que espera no acaba de llegar Algunos preguntan por último, otros no hacen la cola Y hay quien a veces le falta el respeto a una señora Al fijarse que la guagua ya viene por la rotonda Sale arrollando a la gente como si fuera en la conga Para subir a la puerta se empujan unos a otros Y a veces sufre la guagua de figuración de rostro Y en la próxima parada nadie se quiere correr Y muchos miran las caras cuando así grita el chofer Y muchos miran las caras cuando así grita el chofer Corrase ahí caballero, échale un paso pa' atrás Porque no daré el asiento a la vieja querida Corrase ahí caballero, échale un paso pa' atrás Lo que quiero es que la gente se corra para poderme montar Corrase ahí caballero, échale un paso pa' atrás Ese es que para atrás, que en el fondo cabe el mar Corrase ahí caballero, échale un paso pa' atrás Dale el asiento a panchita que tiene la pata gambá Corrase ahí caballero, échale un paso pa' atrás Si no se corre la gente, esta guagua no está ya ¡Azúcar! La mega mezcla con el gigante DJ Aneode, 97.9 de la meta Corrase ahí caballero, échale un paso pa' atrás Que tú vas a ver, que tú verás Echale un paso pa' atrás Echale un pasito pa' atrás mi gente Echale un paso pa' atrás Para que sea como de los de frente Echale un paso pa' atrás No se vuelven afuera más Echale un paso pa' atrás Que esperen a la otra que viene atrás Echale un paso pa' atrás Que tengan paciencia que viene ya Echale un paso pa' atrás Un pasito pa' atrás por favor Echale un paso pa' atrás Estoy pidiendo permiso al público a abracerme, ayúdenme por favor caballero ustedes que son mi gente Señoras y señores, consideren mi trabajo para que puedan subir los que quedaron abajo Hay una señora que tiene una enagua y se le cayó entrando en la guagua ¡Ay, córranse ahí! ¡Córranse ahí! ¡Córranse ahí! ¡Córranse ahí! ¡Vaya, córranse ahí! ¡Así, más! ¡Córranse ahí! ¡Córranse ahí! ¡Córranse ahí! ¡Córranse ahí! ¡Amigo de Queche! Las maldades de este mundo son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No con pena lo digo y tengo razón No hay un solo amigo que te haga un favor No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo Si tu haces favores te pagan con mal Con pena lo digo pero es la verdad No hay un solo amigo que puedas confiar No hay un solo amigo en el mundo 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 Mira me tiran pa' un lado Hay un solo amigo en el mundo No, 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 hay Hay un solo amigo en el mundo Cada día que pasa menos comprensión ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo Hay un solo amigo en el mundo Hay un solo amigo en el mundo Ay amigo, amigo, ¿dónde te has metido? ¿Qué te pasa amigo que no estás conmigo? Hay un solo amigo en el mundo Hay un solo amigo en el mundo Dios los cría y se juntaron Sonoros y tumbadores A la bimbo de bonguá Fiesta para bailadores A la bimbo de bonguá Para tumbadores Yo nunca olvido mi son, soy sonero La rumba en mi corazón Mi padre fue bongocero Y en mi barrio callejero Canté a sonar de un tango A la bimbo de bonguá A mí me llaman el conde negro A la bimbo de bonguá A mí me llaman sonero Te lo digo yo Pero mi vida es un festival Y cantando ¿Quién me quita los honores? De pregonar y de tambores Para cantar entre los mejores Tengo un toque natural A la bimbo de bonguá Y que vivan y gocen los bailadores A la bimbo de bonguá Pero que suenen, suenen Que suenen ya los tambores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Pero que rico, que rico Bailando bailadores Soneros de bailadores Ahora sí caballero Que se juntaron los mejores Soneros de bailadores La gira pide a gritos Que tocan los tambores Soneros de bailadores Pero tambor, 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 tambor Que me llaman a mí Soneros de bailadores Oye, los cantantes de boxe Son los mejores Soneros de bailadores Yo no quiero que esta rumba se detenga Si así se pongan mejores Soneros de bailadores Esto es la voz feliciana O pide el son de señores Soneros de bailadores Soneros de bailadores A miro, a miro, a miro, a miro, a Que rico está Soneros de bailadores Y esta fiesta, nada más fiesta Para romper Soneros de bailadores Máhuatl, a miro, 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 a miro Oye, j emission de bailadores La Mega Mezcla con el gigante 97.9 La Mega Oh señor, tú puedes ver cómo es la vida Cómo juegan con la envidia y la maldad Por tan solo dar un poco de alegría Y tener mucha vergüenza y humildad Y hoy la historia por historia se repite Pero el curso de la vida sigue igual Pues el Todopoderoso nos asiste Y es el único que nos puede parar Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Cuando alguien de aquí se sale Es porque le da la gana Nosotros se lo admitimos Piensa bien en el mañana Después no se arrepientan Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Todo quedó como estaba Camino y sacude Un día 11 de agosto En el Doral me encontraba Tomándome una cerveza Que un amigo me encantaba Cuando más contenta estaba Alguien vino y me llamó Un oficial del modelo Que a la cárcel me llevó Por unos billetes falsos Que a mi amiga la encontró Y a cien eran mis billetes Que en la bahía cambió A un tipo que era un farsante A mi amiga la engañó Por pagar unos fluyines Que en la bahía me compró A la bahía Yo no vuelvo más Un día 11 de agosto A la cárcel me llevó A la bahía Yo no vuelvo más Cuando más contenta estaba Vine el guardia y me arrestó A la bahía Yo no vuelvo más Y a cien eran mis billetes Que en la bahía cambió A la bahía Yo no vuelvo más Ay, pero mira Guayaquilenos A la bahía Yo no vuelvo más No, no A la bahía Yo no vuelvo más A un tipo Que era un farsante A mi amiga La engañó Señores A la bahía Yo no vuelvo más Ay, oye Mira A la bahía A la bahía Mira Yo no vuelvo más No, no, no Un gigante Ahora sí Guayaquilenos Vaya para todo Ecuador Bueno Hay pánico Hay pánico Música 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 Que los pollos No se esperan Con anticipación Ya lo verán Ya lo verán Que la rumba Que yo inspiro Causa una sensación Ya lo verán Ya lo verán Que mi conjunto Se baila rico Soy de lo mejor Porque mi rumba Tiene pimienta Y mucho sabor Pa' que tú sepas Que aquí está La verdad Estamos en calza Calza Navarra Música 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 Ahora verán Que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán Que estamos en salsa En la que se baila Y se goza Ahora verán Que estamos en salsa Y a mí me causa Una sensación Ahora verán Que estamos en salsa Cuando los pollos Los gozan Ahora verán Que estamos en salsa Salsa y salsa Es lo que te traigo Ahora verán Que estamos en salsa Salsa y salsa Salsa nada más Ahora verán Que estamos en salsa Pues este ritmo Está bien sabroso Ahora verán Que estamos en salsa Y a mí me pone A vacilar Música Ahora verán Ahora verán Que estamos en salsa Ahora verán Que estamos en salsa Música Ahora verán Que estamos en salsa Ahora verán Ahora verán Que estamos en salsa El gigante Soy profesional Soy profesional Soy de los más famos Que ha llegado Aquel solar Pero no quiero Que se discuten Al oír mi sinceridad Yo se los digo Pues es que es cierto Sin caer en la vanidad Y aunque el mundo Me critique Viviré con honestidad Porque siempre Habrá quien diga Que mi ritmo Es sensacional Pero yo soy Yo soy de lo mejor Soy profesional Soy de los más famos Que ha llegado Aquel solar Música Soy de lo mejor Soy profesional Cuando yo canto Una rumba Una guaracha Una bomba Una buena Yo hago La tierra temblada Soy de lo mejor Soy profesional Que lo sepa Todo el mundo Yo sé que la pura verdad La realidad Soy de lo mejor Soy profesional Siento una voz Que me dice Mi tumba es original Dale pa' allá Soy de lo mejor Soy profesional Suelta la muleta Y el pantón Y ven conmigo A gozar Mi son sabroso Soy de lo mejor Soy profesional Se lo dije Que ahora vengo Bienito y diferente Con el borincón Y ahora no vengo Contando patas ni nada Lo que vengo acabando Brr Soy de lo mejor Soy de lo mejor Soy de lo mejor Soy profesional Soy profesional Soy profesional Porque yo soy de lo más bravo Que ha llegado Que ha llegado a accesorlar Mamá Soy de lo mejor Soy profesional No quiero que te disgusten Nada más te voy a hacer Soy de lo mejor Ay, nada más Sí, a gozar Soy de lo mejor Bururú barará ¿Cómo está Miguel? Barará bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estabas tocando El saxofón Abelardo Bállate en el mar Lidia Elsa Bállate en el mar Jimmy Bugalú Bállate en el mar Darío Muñoz Bállate en el mar La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito En una lleva la jaula Y en otra los patas Bururú barará ¿Cómo está Miguel? Parará bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estabas tocando El saxofón Jairo Cañañón Bállate en el mar Rodrigo Perlaza Bállate en el mar Hugo Muriel Bállate en el mar José Cortico Bállate en el mar Ahora sí que estoy contento Con lo que me hizo mamá Unos pantalones largos Con los viejos de papá Ayer pasé por tu casa Levanté la vista y vi Un letrero que decía No he nacido para ti Y yo que lo comprendí Quisía que le puse otro Y el mío lo que decía Ni yo para ti tampoco Bururú barará ¿Cómo está Miguel? Parará bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Hernando Benavides Bállate en el mar William Canitas Bállate en el mar Le pinto su garabato Me río de su fortuna Pero no quiero a ninguna Porque no soy mentes gato Muchas personas decían Mentime ya se acabó Pero aquí lo estoy cantando Hoy con el mismo sabor Qué bueno, bueno Tartón gocero Qué sabrosito suena ese piano Y qué sonoras son las trompetas Bururú barará ¿Cómo está Miguel? Parará bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Omar el cago Bállate en el mar Cara de cuadro Bállate en el mar El cago de los compadres Bállate en el mar Hueso lento Bállate en el mar William el muñeco Casera llegó el piñero Usted lo estaba esperando Ayer no le compró piña Dejó a su niña llorando Las piñas son bien maduras Las comen hasta las viejas Y también son cabezonas Amarillas y de la tierra Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero Casera llegó el piñero Usted lo estaba esperando Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero Ayer no le compró piña Dejó a su niña llorando Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero A mí me dicen el piñero Traigo frutas caballero Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero Se va, se va Ya se va y se va Ya se va el piñero Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero Ciruela y naranja Dulce la traigo Rica de California Mamá Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero Me vuelvo loco Por un mango caballero De la región oriental Piña para la niña Bonitas frutas Ya se va el piñero ¡Lleva la rica fruta! ¡Lleva la rica fruta! La mega mezcla Con el gigante DJ Aneo de 97.9 la media ¡Lleva la rica! Dígame que quiere Trigo mamel Trigo piña Y traigo el chico de taller Y traigo el chico de taller también Hoy día Mañana dos Con una caserita Felicidades Anaís, Anaís Conocí a unas mujeres que se llaman Anaís Aocón Me vuelve loco, me tuve el coco Ella dice que yo no le gusto porque yo soy Un poquito al avance a un sol Cuando camina por la avenida Ella se pasa de esquina a esquina Oye, moviendo a su lindo cuerpo Ay, que yo no sé lo que se trae esa negra entre manos Ay, 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 como el perro, el hotelano no come Y tampoco deja comer Ay, pero que mira Anaís Aocón Me rompe el coco Anaís Aocón Me vuelve loco Oye, te juro que esa mami con su manera de ser Ay, yo no la puedo entender Anaís Aocón Me vuelve loco Oye, que esa mami es una coquetona Ay, yo no sé lo que se trae entre manos Esa negrona Anaís Aocón Ay, que no Me vuelve loco Oye, te juro que se pone una mini fan La hice en cámara Ay, que yo me pongo a retratar Anaís Aocón Anaís Aocón Me vuelve loco Oye, pero yo creo que esa negra es como el perro, el hotelano Oye, no come ni deja comer Anaís Aocón Pero te juro que yo no sé Oye, que yo no sé lo que voy a hacer Porque esa mami Yo no la puedo entender Anaís Aocón Anaís Aocón Me vuelve loco Oye Oye, que yo no sé lo que voy a hacer Oye, que yo no sé lo que voy a hacer Oye, que yo no sé lo que voy a hacer Anaís Aocón Anaís Aocón Me vuelve loco Anaís Aocón Me vuelve loco Ay, Anaís Aocón Oye, te juro por los huesos del perro mío Ay, que muralla Mira que esa mamía Yo no la puedo entender Anaís Aocón Oye, te juro que se pone una mini fan Y sin cámara Me vuelve loco Pero que mira sin cámara Ay, que yo me pongo a retratar Anaís Aocón Oye, ella dice que yo no le gusto Porque yo soy un poquito alabancioso Me vuelve loco Oye, pero lo que pasa es que yo soy negro sabroso Anaís Aocón Ana, dime lo que te traes entre manos Me vuelve loco Ana, dime lo que tú te traes entre manos Anaís Aocón Oye, pero que tú eres como el perro en los telanos Me vuelve loco Oye, que cuando la veo por la venida Ay, me tumpa el perro Oye, te juro que me pones la carne de gallina Anaís Aocón Ana, Anaís Aocón Ay, me tumpa el perro Ana, Anaís Aocón Ay, me tumpa el perro Oye, dime por qué tú eres tan coquetona Ay, me tumpa el perro Oye, negra, dime lo que te traes entre manos Ay, me tumpa el perro Ay, negrita Ay, que no te puedo entender Ay, me tumpa el perro Ana, Anaís Aocón Anaís Aocón Anaís Aocón M2B Anaís Aocón M2B Anaís Aocón M2B Anaís Aocón M2B Anaís Aocón Y yo le digo a Anaís Aocón Y yo le digo a Anaís A tú ves a melodía Ay, me tumpa el perro Ana Anaís Aocón Anaís Aocón Ana M2B Anaís Aocón Anaís Aocón M2B Anaís Aocón M2B